Venga, números cuánticos son los números que definen los electrones dentro de un átomo. Los electrones no pueden estar a cualquier distancia, están a distintas distancias y cada electrón dentro de un átomo tiene distintos números cuánticos. No puede haber dos electrones que tengan los mismos números cuánticos. El primero es el nivel, 1, 2, 3, que llega hasta 7. Luego está L, que define el orbital, que va desde 0 hasta n-1. Luego está M, que es el número cuántico magnético, que puede ir desde menos L, pasando por el 0 hasta más L. Luego está el spin, que puede ser más 1 medio o menos 1 medio, que se puede decir que define para dónde gira el electrón, si para un lado o para otro. Entonces tú, en el primer nivel, cuando n vale 1, L vale desde 0 hasta 0, es decir, sólo puede valer 0. M puede valer desde menos 0 hasta más 0, puede valer 0, y hay dos electrones. Uno que tiene spin más 1 medio, que yo voy a poner más porque si no me voy a hinchas de escribir 1 medio, o puede tener spin menos 1 medio. ¿Vale? Cuando L vale 0, se dice que es un orbital S. De ahí que se escribe 1S2. ¿Vale? Luego, cuando n vale 2, cuando n vale 2, L puede valer 0, o L puede valer 1. Si L vale 0, M solo puede valer 0. Y tiene dos electrones, uno de spin positivo y otro de spin negativo. Esto sería el orbital S del nivel 2, 2S2. Y luego, si L vale 1, M puede valer desde menos L hasta más L. Así que M puede valer menos 1, 0 o 1. Cuando L vale 1, es un orbital P. SP. S, SP. Y dentro de cada suborbital puede haber dos electrones. Más menos, spin positivo y negativo, spin positivo y negativo. ¿Cuántos electrones hay ahí? 6. 2P6. ¿Vale? Hay otra representación que es así. Donde los electrones positivos van para arriba y los negativos para abajo. ¿Vale? Y recordad que se rellenan, cuando se rellenan, se rellenan primero los positivos, 2, 3 y luego los negativos. Si tuviera 5, por ejemplo, sería así. Está aquí bien, ¿no? Es que tengo que borrar para seguir porque si no, es que no me cabe. Ahora, cuando n vale 3. Cuando n vale 3, tengo que L puede valer 0, 1 o 2. Y cuando n vale 0, m solo puede valer 0 y tengo el spin positivo y el spin negativo. Ahora, voy a poner esto más para arriba. Cuando n vale 1, m puede valer menos 1, 0 o 1. Y dentro de cada uno hay 2 electrones. Positivo y negativo, positivo y negativo, positivo y negativo. ¿Vale? Entonces, esto sería el 3S2. Este sería el 3P6. Y ahora, cuando L vale 2, m puede valer desde menos L hasta más L. Es decir, puede valer menos 2, menos 1, 0, 1 o 2. Y el spin puede ser positivo o negativo, positivo o negativo, positivo o negativo, positivo o negativo, positivo o negativo. Esto sería 3 de 10. ¿Vale? ¿Te acuerdas ya, no? Y queda el nivel 4, que sería igual que este, pero además, en el nivel 4, L también podría valer 3. Y entonces, m podría valer desde menos 3. Cuando L vale 3, se le dice un orbital F. Y aquí hay positivo o negativo, 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 y, 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 y. Y este sería el, en el 4, sería 4F14. De ahí el diagrama de Moller, cómo se van rellenando los electrones. Tienen 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, por eso estos tienen 2, 6 y 10. ¿Vale? Y el otro tiene... 14. Y ya, de aquí para adelante, ya no se pasa de la F. ¿Vale? Para, sabiendo todo esto, te preguntan en este ejercicio. Dice, un átomo X, en estado de excitado, presenta la siguiente configuración electrónica. ¡Chan, chan! Está excitado, ¿eh? Ojo, cuidado. 1S2 2S2 2P2 3S1 ¿Por qué sé yo que está excitado? Porque me ha visto desnudo, yo. ¿Por qué está excitado? ¿Por qué sé yo que está excitado? Tiene un electrón que... El electrón tiene que estar aquí, tiene que ser 2P3, no 3S1. Entonces, ¿qué átomo sería? ¿Cuánto es el número de electrones? 2 y 2, 4. Y 2, 6 y 1, 7. ¿Qué átomo tiene 7 protones? Nitrógeno. Esto lo saben los niños chicos. Indique los números cuánticos de cada uno de los electrones desapareados de X en su estado fundamental. El estado fundamental es no excitado. Sería 1S2 2S2 2P3 ¿Cuáles están desapareados? Si yo empiezo a rellenar esto sería el 1S2 estaría relleno entero el 2S2 estaría relleno entero y este se rellena así 1, 2 y 3 ¿Vale? Entonces, estos 3 estarían desapareados. ¿Y cómo escribo los números cuánticos de S? Pues niveles 2 ¿El L cuánto vale? L puede valer 0 o 1 L0 es este el orbital S y L1 es el orbital P ¿Vale? Y luego tengo los números cuánticos magnéticos menos 1, 0 y 1 Y solo tengo los positivos los que van para arriba es decir, los de spin más más un medio más un medio más un medio esto sería lo mismo para los 3 nivel 2 L1 porque es el orbital P y M-1, 0 y 1 más un medio más un medio más un medio y lo del aire y lo del...